Dios los bendiga, nosotros somos el Grupo Viento Recio y queremos mandarles saludos a toda la congregación Fortaleza Espiritual y a todos nuestros amigos de Reynosa, Tamaulipas y Monterrey, Nuevo León. Queremos dejarles este bonito tema que se titula Dios Cambió Mi Vida. Yo probé lo mejor de la vida que el mundo perverso le da al pecador. Y las fuerzas tiranas del mal me arrastraron al fondo de la perdición. Pero ahora mi vida ha cambiado, ya tengo a mi Cristo, ya vivo en su amor. Los placeres, la fama y riquezas, ya no me interesa, mi Cristo es mejor. Música Oye amigo, tú que andas perdido, acepta mi Cristo, Él te salvará. Música Solo en Él hallarás el consuelo, la paz y ternura que el mundo lo da. Música Pero ahora mi vida ha cambiado, ya tengo a mi Cristo, ya vivo en su amor. Música Los placeres, la fama y riquezas, ya no me interesa, mi Cristo es mejor. Música 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 Música